Ya a Katy Perry le encanta disfrazarse para sus videoclips, eso está más que claro. Pero esta vez ha ido más allá y se lo ha hecho pasar francamente mal a más de uno para su nuevo videoclip de birthday. Como si de una cámara oculta se tratase, la cantante se ha hecho pasar por distintos animadores de fiestas para arruinar cinco cumpleaños. Lejos de ser el mejor día de su vida, algunos de los cumpleaños lo han pasado realmente mal. Y si no, miren cómo se queda este hombre de 90 años cuando una octogenaria bailarina sale de su tarta. O la cara de esta niña cuando su princesa favorita le embadurna la cara con pintura a diestro y siniestro. ¿Qué decir de Joseph que anima la fiesta de este niño judío dejando a los asistentes completamente boquiabiertos? O de este payaso aficionado a la bebida que destroza literalmente la fiesta de cumpleaños. Pero sin duda quienes peor lo han pasado son ellos. Así se quedaban estos niños después de presenciar como un domador de animales se intentaba tragar un ratón. Cinco fiestas de cumpleaños arruinadas, pero todo queda en una anécdota cuando Katy Perry se revela ante la atenta mirada de los atónitos cumpleañeros. Un videoclip de lo más gamberro que seguramente va a dar mucho que hablar.